No, porque digo, desde que se desmanteló el departamento de tránsito también, la gente, los inspectores salieron de la calle y se ha ganado la calle, la gente lo desncuentra, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar... ...puedes hacer, es poner gente en la calle. Como el inspector de tránsito sabe la moto robada, sabe la bicicleta robada. ...informarte, porque en realidad no hay desmantelamiento. Nosotros hemos concentrado en la Guardia Urbana todas las tareas, incluyendo la de tránsito. Y hemos incorporado muchos agentes, y móviles, y equipamiento. Hoy en día hay 20 agentes de la Guardia Urbana, 20, con toda la capacitación que requieren. Ustedes mismos lo han dicho, son los primeros en acudir. Pero lo veo cuando hay una denuncia, Gonzalo. Cuando nosotros lo convocamos, nosotros no tenemos durante todo el día como en otros sectores de la ciudad, que pasen, digamos, no continuamente, pero por lo menos de vez en cuando en el día, no lo tenemos. No hay recorrido. Ese recorrido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay una denuncia? O cuando los vecinos, el bocado... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!